Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 37 de Deus Ex Mankind Divided Vale, vamos a seguir con la misión esta Estamos en la iglesia de los aumentados esta Voy a poner el reloj un momentito Vale, ya está Vale, a ver por donde íbamos Hacen la singularidad Tenemos uno en la singularidad Pronto todos estaremos unidos Vale Esta noche es solo el primer Libro electrónico A ver este ordenador Que hay dentro de él y la alarma Así la puedo activar Me gustaría encontrar el servidor de seguridad Vale, centralita seguridad Eric ahí Oh, ya está A ver un momentito Se mineran las paredes y conductos Bueno, voy a guardar por si acaso la leí Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Acceso concedido Ah, que nos bebemos piedra y ya puede estar Todos seremos uno No podemos sufrir más interrupciones Mira, una biocélula Eso dice la madre Menos mal que encontré este sitio Menos mal que encontré este sitio Esta noche es solo el principio Vencedos Vencedos Eso dice la madre Ella nos salvará Ve a ver cómo está ¿Eh? Bien, ya podido causar eso Mierda, no han podido más Más vale, ir a ver Vé de la boca Hostia Mierda, no han podido más Vale, suéltate al máximo y nunca va a ir José, ¿ves algo? Vájate, descubrirás tu posición En teoría estas cositas no joden las alarmas generales del juego ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a pasar de ellas porque no sé qué cosas habrá interesantes ahí dentro. En la guía creo que le ponen que los vayas eliminando uno a uno, pero no es necesario. Tenemos que ir al fondo y pillar el acceso a la escalera superior. Y dejar de molestar a los que no sean necesarios. Si no, nos la pueden liar, no es la forma más fácil de ir. En la iglesia, charge of the machine. La forma más correcta de hacerlo es sin llevar la atención. ¿Y cómo se hace eso? Pues con una puta granada de gas y hostos, los enemigos marcarán el enemigo. Y les sé que... Vamos a mirar. Ceremos uno en la isla de los enemigos. ¡Ah! 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 Esta noche es solo el príncipe. ¡Suscríbete al canal! 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 No, por culo Hombre, antes asalto una alarma por la mina Hombre, antes asalto una alarma por la mina Pero si no os coméis la puta mina no debería saltar toda la alarma Yo, si me lo hago, hago lo del retón Yo si me lo hago, hago lo del retón Sigiloso os recomiendo hacer solo lo indispensable Es que demuestra el arma En serio, no se porque no aumenta mas la barrita eso Que haces tonto del culo Soy un retraso mental Muy bien, si me gusta Como si lo montan aquí en la decoración ¿Dónde estamos? No tengo nada, ¿verdad? No tengo nada Si esto está roto ¿Cómo subes a este nivel? A ver Pero si había una puerta ¿Será la del otro lado? Mierda Tía, te estoy disparando, por favor Que falsedad No, es que a veces fallan Y coño, digo, tan malo nos ve Bob Page, este es el malo del Deus Ex Origina Y uno de los más poderosos de los Illuminati Solo que aún no es el líder de los Illuminati como tal Me la lía la cámara ¿Por qué poner cámaras aquí? No, 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 no Vale, arregla No, 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 no Lara, yo lo digo ¿Dónde estás? Kafka que se acercase ¿Esta es la madre, en serio? ¿Cómo ha ascendido tan rápido? ¡Oh, gilipoes! Nos convertiremos, ¿eh? ¡Oh, gilipoes! ¡Oh, gilipoes! ¡Móvete, puto juego de mierda! ¡Hala! No, se me va a joder todo. Esto no puede ser. ¡Yo seré nosotros! ¡Eso es la singularidad! Estas congelaciones, tío, no son normales. ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No! Y así de paso. Y así de paso. Y así de paso. Y así de paso. No, si aún me pillaran. Porque no se va a cubrir el tiempo. Hola, ¿qué dices? Habría aquí una sala que conecto con la parte de arriba. No, es que es una mierda. Y así no se puede jugar a un puto juego, hijos de puta. No lo tinceis bien. Vale, hay dos escaleras. Está protegida por cámara y la otra no. O sea, yo es que lo tengo muy claro. Yo haré lo necesario y punto para el Lolo. Porque es que incluso aún así David no lo consiguió. Tío, tío, he movido un milímetro la puta cámara y se ha congelado otra vez. Es que, sí, da asco. Da asco el juego. Bueno, lo bueno es que me están buscando, pero en teoría no me han visto. Lo que no deja claro este juego es... Cuando es un alarma y cuando, o sea, al ser posible. No dejéis que... Ni hagáis alta la alarma de este tipo. Ya, me ha visto porque se ha congelado el juego. Ale, a la mierda. No, es que no. Hijos de puta. Es que ya no me voy a acabar el juego nunca. Aún me ha quedado un buen trozo. Y entre ralentizaciones y mierdas... Estoy perdiendo un montón de tiempo solo esta zona. Me está costando un huevo. Bueno, ahora que me sé los atajos... Más fácil, pero joder... Vale, vamos al grano que estoy ya cansándome de esto. Hecha un vistazo, estoy contigo. Esto es una basura, hijos de puta. Hijos de puta. Te gastas 30 pagos para que luego te pase esto. Vean, te están reventando las cuentas. Y que te das para que luego te puse. No, ¡荒bre va a estas cuentas. La healing también, me estoy decisionszy. Ahora le das Y no saben ya que a él le has dado Porque se ralentí El hijo de puta Ahí está grabando y queda fatal Esto es una basura Hijos de puta Nada, como siga así lo dejo Mira, lo dejo por hoy No, porque así no se puede jugar Así no se puede jugar No, porque así no se puede jugar No, porque así no se puede jugar Mira gente Lo siento que voy a tener que dejar el capítulo No me había pasado en la vida No me había pasado esto en la vida Encima de invertir pasta En esto Es que te va a llamar en medio Es que es una vergüenza Es que se me queda vibrando el mando De que se ha buggeado Te quedas consciente y eso No, porque así no se puede No, 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 no. No, es que no me dejan moverme, es que me va a ver el pavo este. Ya, ya me ha visto. Ya, te amo para culo, pavo. Dale. La alarma, que tarda un huevo en quitarse. Tío, ya, o sea, canso. Es que es absurdo, tío, hostia puta. Hostia puta, roba dinero. Hostia puta, roba dinero. Vale. Hostia puta, roba dinero. Hostia puta, roba dinero. Hostia puta, roba dinero. Hostia puta, roba dinero. Es que es una vergüenza. Hostia puta, que en pleno 2016 se hagan estas mierdas. Sur Es que es una basura, tío, que llevo media hora para hacer esta zona Media hora Más que media hora, en serio Y aún no acabo con esta mierda Otra vez, hijo de puta Mirad el final de pánico No ha llegado al 100%, llevamos 10 minutos Tío, o sea, tío, es una mierda Es una mierda Cuando se calienta esto es una mierda Hijo de puta Saca dinero Quiero mirar si se puede subir por aquí un tanto Pero es que mirad Gira un poco la cámara y ya se congela otra vez Es que sube Hijo de puta Esto se hace bien un poco Hay ganas de apuñalar los Hijo de puta Vale, esto es lo que he saqueado antes Ahí está La mierda, eso Tío Otra vez Tío Están Lass Lass Tito Sí, ¿no? Venga, si entró, se atentando, ¿por qué disparó un poquitito ahí? Es que se clasea de una forma asquerosa. Muy bien. Tira por atrás. Qué desastre, en serio, de partida, de misión y de todo. Bueno, por lo menos no los estoy matando. Aunque ya os aviso, conseguir el logro de hacerlo todo perfecto es jodidamente imposible, porque siempre, de una manera u otra, haréis saltar una alarma. Incluso al final, a David le ha pasado que le ha saltado una alarma y ya le habrías saltado. No, no... 부OK Y la maridi No pero para pelar, Divino, el retiro humo ya Es que entró una cosa y otra Te da tanta pena esta mierda Me lo ven en el como una Que te reforio hacia el sitio Vaya Lo único bueno Si es secundario Si es tu gameplay Pero es que Si luego te pasa esto En PC Que no puedo jugar en alto Me gasta pasta para jugarlo en alto Mucha pasta Para que luego no vaya Madre Si queréis un sigilo Por lo que ahora he visto Otros caminos Ya me está tocando un poco más Va tío Déjame jugar tranquilo Es que no te puedes ni mover Dos segundos Sin que se crasee Y no sé Si esto lo puedo mover Si no Porque se crasee a todos Que asco Joder puta Que no me dejas terminar No me dejas que me dejas No puedo mover y 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 por qué no son carne imperfecta un cáncer para todos nosotros sólo hay un modo de luchar contra el cáncer quemar todas y cada una de sus células qué loca dios qué mal que va en serio me da mucha pena la verdad que hayan jodido tanto un juego que podría ser bueno o sea en general es bueno pero que vaya bien en consola y que no vaya bien en pc que vaya tan lindo es que se congela no es un buen cirujano extirpa gente indistintamente como a tu padre siempre tan fiel a tu lado hay muchos como él y las bombas no los distinguen qué qué le pasa a la vizca mi querido padre un hombre tan dulce sólo espero que los ataques de víctor sigan evitándole no continúa es que habrá más no creerás que sólo construí tres de mis pequeñas para él tiene suficientes como para volar toda la ciudad pero ahora tengo unos asuntos urgentes que atender que se escapa tío oye vuelve aquí valison no no mierda es la hora es el momento es el momento madre mía locos de mierda el cuerpo es la prisión los aumentos la llave la conciencia lo es todo la conciencia lo es todo la conciencia lo es todo no ya he visto esto antes y acabó muy mal te preocupa nuestra vida descuida hermano sólo morirán nuestros cuerpos nuestras mentes trascenderán las carcasas corpóreas y se fundirán con la conciencia divina del dios máquina eso es la ascensión te invitaría a venir con nosotros pero no nos quedes mal puta secta de locos me interesa más evitar otro ataque donde será el próximo no lo sé y no importa estoy ante el umbral de una nueva existencia cuando sea uno con el dios máquina las cargas artificiales de este plano físico ya no serán de mi incumbencia no importa nadie nace aumén habitamos este mundo lleno de retos y desafíos pero víctor está matando gente gente que quiere alcanzar la iluminación es que te da igual por supuesto la iluminación es un estado exaltado pero el destino decide quién la alcanza todo cuanto podemos hacer es rezar para que los demás la consigan el mundo no está formado sino de agonía y sufrimiento o de la fútil lucha para evitarlos esta realidad hace añicos con rapidez los momentos de felicidad la ascensión es nuestra única esperanza de salvación ¡Esto es esto, mira! ¡Mismo lo que quieres! ¡Mismo lo que quieres! No es cierto. Hay alguien en el que siempre confiarás. Tu padre. Regresa. Jamás te rechazará. Ten fe en que te va a cuidar y podrás construir sobre esos cimientos. Y cuando él muera, ¿qué será de mí? Sola y sufriendo una vez más. Me has dejado confusa. Tu visita en este momento tan crucial no puede ser una coincidencia. Me fuerza a cuestionar mis creencias. ¿Estoy realmente preparada para la ascensión? Todavía no. ¿Qué va a pasar con ellos? No harán la ascensión sin su sacerdotisa. Vale. Pero ayúdame a detener a Víctor. Ya te he dicho dónde está. Y como no conozco sus planes, no puedo hacer nada más por ti. No seré quien te pregunte. Acompañarás a la policía. Te prometo que te tratarán con respeto. ¿Y mis hijos? Ninguno de ellos debe sufrir por lo que hice. No lo harán, lo juro. Men in black. Vale. Casa cerrada. Ya tenemos a la que ha creado las bombas para el terrorista. Es que lo que no me gusta de esta historia es que es demasiado previsible. Smiley, están X y sus escoltas. Están de camino. Normal. Tengo que hablar con Miller. ¿Ha regresado ya? No, pero un segundo. Te pongo con él. Jensen, ¿Fletcher y tú habéis descubierto algo? Es más gordo de lo que pensábamos. ¿Dónde te puedo ver? ¿Dónde, Shikane? Estamos volando hacia allí. Corto. Esto no tira, tío. No tira. Bueno, lo vamos a ir dejando. Que yo ya estoy cansado. Voy a jugar por hoy encima también. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Jugaría más, pero a esto no va a tirar. Jugaría más, pero a esto no va a tirar. Jensen, ¿sigues teniendo ese calibrador? Si lo tienes, tío. Estoy listo para optimizar esa locura de sistema. Tengo todo lo necesario para repararte a conciencia. ¿Igual que me reparaste la última vez? No, no, no. Esta vez será diferente. Palabra de Baclav. Ven al laboratorio y lo verás. Estoy en el primer distrito, no me va a dar genial. ¿Y por qué queda aquí? Vamos a hacer la misión de Kohler, ¿vale? En el siguiente capítulo. Así rapidito, porque es algo muy breve. Alison está. Mierda, 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 mierda. Acceso concedido. Deber, de oficina del viceministro de defensa paralizo. 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 Pues ya tenemos esta misión completada. Iniciamos la misión 13. Ya nos acercamos al final. Así que, nada gente, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, favoritos, suscribíos. Y nos vemos pronto. Con la misión del arreglo. No me dejas seleccionarla, no sé por qué. No me dejas seleccionarla. No me dejas seleccionarla. No me dejas seleccionarla. La verdad es que cada vez hay más policías por la ciudad. Bueno, ya que estamos, vamos a ver a Colerick con esa galva. No cuesta nada. The chicken food. El pie del pollo. El pie del pollo. El pie del pollo. Es una misión de actualización del hardware que es importante hacer antes de la siguiente misión. Porque os van a mandar fuera de Praga. Joder, ¿te has enterado? Talos Racker ha muerto. Algo he oído por ahí, sí. Perdonad a los parones, pero es que no puedo hacer nada. Ahora podremos avanzar, de verdad. Nos estamos haciendo perdernos flojos. ¿Qué dices, loco? Era buena gente. Es que es patético. Patético que me ha dado mal, en serio. Eso es un poco duro, ¿no? Patético. ¿De verdad crees que Racker era el problema? Que su muerte va a... No creo que fuera la solución. Necesitamos un nuevo líder. ¿Alguien un poco menos señorita? Será un horror dirigido por el gobierno. Eso es lo que será. Hombres con batas blancas extirpando aumentos como si fueran dientes. Bueno, hablando... ...de lo que guardas bajo el capó. Y me has dado la herramienta que necesitaba. Eso lo cambia todo. Pues vamos pa' ahí. Vale. Dime que esto es un calibrador de neuroplasticidad. Eso es. Vale. No tardaré mucho, te lo prometo. Y no te preocupes, tío. Nunca la cago dos veces seguidas. He pasado mucho tiempo preparándome para esto. Se ha congelado al segundo. Es que no pasa ni dos segundos. Es patético. ¡Aaron, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ah, tío. Deja de hacer su normal. Está ahí haciendo gestos que no son de nada. No sirven para nada. La... No sirven para lasciar. ¡Preguntale al segundo. No ha sido para tanto, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Me siento bien Más ligero He reparado Se acabaron los límites Ahora puedes activar el inflante que quieras Sin consecuencias Qué cara de fumado Mmm De fumado Este se ha puesto ahí todos los pinces Las chinchetas ahí en la camisa En la Lo que sea eso Chaleco Sí, 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 habla si no se te escucha, tío Y ahora que estás cantando Entiendo Vale, no me importa Pues nada, gente Lo vamos a dejar aquí Porque esto va a que Flipas de man Y luego veremos aumentos Tenemos que activar un par Vale, los que he estado aquí Vale, ya se han arreglado Solos Bueno, ahora nos centramos en mejorar lo que tiene siendo la pila La mierda esta Y la mierda esta Y la mierda esta Supongo que cuando mejoremos todo eso ya mejor Luego Luego Esto hace que se recale más rápido la vida Que casi no me sirve Porque no me quitan vida casi nunca Bien, vamos a잖아요 Das Y la mierda esta Y las Y la mierda esta Y la mierda esta Tengo que mejorar esto también. Podéis mejorar esto para que veáis hasta donde ven los enemigos y tal, pero no creo que... Digamos que lo que mejoraré más es esto, dos puntos aquí, tres puntos aquí y primero esto, luego esto, o primero estos dos. Y así ya van gastando menos. Aunque esta vez en esta partida lo he gastado menos. Y ya tengo todos los aumentos que me interesan. Así que nada gente, espero que os haya gustado el capítulo, darle a like, favoritos, suscribiros y nos vemos pronto con más Deus Ex. Hasta luego.